¿Cuáles son todos estos fardos de ropa? 11, 11 operativos solamente en el mes de mayo y todos principalmente en buses de transporte público, excepto el último que ha sido en dos camionetas, una es esta, y ustedes pueden verificar cómo se sacan los asientos de atrás, la otra camioneta que ha provocado el accidente se ha dado a la fuga, este va a entrar en proceso. ¿Cuál va a ser el destino final ahora de esta ropa a usar? Conforme manda la norma, esto es una prendería prohibida, es un producto prohibido y esto va a distribución, se va luego, una vez inutilizada, va a un comiso de subastecoló. ¿Qué precedencia tiene esta mercadería? Principalmente de La Paz y Orur, que tiene esto, y viene en los puestos de transporte público. Son 4.5 toneladas. Nosotros vamos a retornar a estudios y en breve más noticias. El valor, alrededor de unos 70 mil bolivianos, 67 mil 700, más o menos es lo que se estima. ¿De los 4.5? Sí, así es. ¿67 mil? 67 mil 700 bolivianos. Puedo mostrar la camioneta, cómo se acomodan los asientos, imagínense, es un vehículo de nuevo prácticamente y miren cómo sacan los asientos para que aquí van los pargos importan. Y esto también ha logrado ser interceptado porque se le pinchó la goma. Desacan los asientos a los vehículos para que estos vehículos tenga más espacio para poder incluir toda la mercancía. Gracias. Gracias.